y bueno ya estamos en las calles de méxico hola yo soy araí que tal soy el polomino ahorita nos encontramos alrededor de cuyoacán va a conocer unos lugares impresionantes y después lo vamos a embordar con unos ricos tacos vamos a conocer todo desde la gastronomía hasta los lugares y los lugares maravillosos de la Ciudad de México yuacán es una zona tradicional donde puedes encontrar museos puedes encontrar algo más colonial para disfrutar y pasar un buen tiempo estamos en la Casa Azul hogar de Frida Kahlo una famosa muralista mexicana esposa de Diego Rivera este es un lugar que debemos de conocer siempre en Coyoacán Frida Kahlo es un famoso luchador bueno es un personaje de la lucha que más adelante van a conocer al rato ponemos la máscara frida Kahlo en Francent calle Trustee podrá ver el famosoo de invadimos cultural de los nantes rózamos el pequeño Tambert Coyoacánense 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 en ese suena como a la declaración de cuando hablaba cetáceo ¡Hola amigo! Algo así Damos un taco de cochiniza Ahora la prueba Por ejemplo, en algunos lugares de México La barbacoa se produce en el horno de tierra Entonces hacen una olla en la tierra Y literalmente sacan de ahí al borrego Al animal, miren, aquí está El primer consomé Macarrón Macarrón Un dulce de leche muy rico Este es un poquito más concentrado y está muy bueno Ahora el problema es abrirlo Pregúntale... Bueno, las moralidades... ¿La ponemos grabada? Muy bonita de aquí Ay, perdónenlo Estamos en el parque México En Pesma de las Puntas Es un foro Es un lugar muy tranquilo donde puedes venir a pasear con tu perro Muy bien Solo El primero juguete logre Le mandaré una contenidas de chamulladas que... ¡Suscríbete! En este momento nos encontramos llegando a Garibaldi a la plaza de mariachi como podrán ver a mi derecha están todos los mariachis pero primero lo primero que debe hacer un buen mexicano un buen guatemalteco cualquier visitante es comer en el mercado de San Camilito una rica birria un rico pozol una rica carnita asada lo que más disfrute así que vamos a verlo y ahora según la tradición de aquí en México es poder tomar de estas plantas papalos papalos comer de ellas para la digestión en serio no sabe muy bien pero espero que me haga bien la mañana siguiente estos son tacos para desayunar momentos después llegamos hasta acá el metro es una red muy grande que abarca toda la ciudad de México para llegar al castillo de Chapultepec este espacio antes de Lázaro Cárdenas era la residencia oficial del presidente posteriormente Lázaro Cárdenas decidió abrir el espacio del castillo al público en general y construyó los pinos este es el famosísimo ángel de la independencia del luego de haber ido a las luchas venimos al estadio azteca a ver al américa contra vamos vamos ¡Goyen! ¡Goyen! ¡Aguilas! ¡Goyen! 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 parte de la experiencia de venir a mexico es estar en un metro bien apretados miren cuántos compañeros llevamos acá momentos después en sus lanchitas ofreciéndote comida cosas muy de la región aquí mismo mientras más en movimiento para lo que tú quieras internacionalmente conocido mira este trabajo en este trabajo se hace a mano en telar de madera que es este el calendario azteca aquí esperamos aquí en xochimilco que hay servicios todo el año toda la noche luego de haber recorrido esta ciudad y haber conocido la arena méxico mude darme cuenta que la lucha libre es parte de la cultura dentro de este deporte espectáculo existen dos bandos ellos buscan fervientemente luchar para demostrar quién es el mejor hay distintos tipos de luchadores pero quienes llamaron mi atención fueron los enmascarados la máscara es una marca de identidad de luchador y lo más sagrado existen contiendas donde se disputan las máscaras para poder demostrar quién es el mejor cuando el luchador pierde su máscara pierde su identidad de esa misma forma el enemigo busca robar nuestra identidad lo hará haciéndote creer que no vales que no puedes que no eres capaz que no vales la pena pero cuando reconoces que eres valioso ante dios todo lo demás deja de afectarte y te haces fuerte porque sabes quién tú eres si tú te sientes sin identidad y derrotado busca tomar tu identidad y posición de hijo de dios y sabrás cuán realmente valioso eres tú todo lo que tú puedes lograr